por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde. Les damos la bienvenida al sorteo 4101. Estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 18 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría, Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador, vamos a conocer el número 1-4-0-8, signo cáncer. Vamos juntos a verificar el resultado y gana el número 1-4-0-8, con el signo cáncer. 14-0-8, el signo es cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz tarde.